Música Alguien por ahí nos contó una vez o nos hizo recapacitar de lo que cada uno de los que se trasladan a este lugar gastaron una lanita o la nota, ¿qué tanto valemos? Mucho El transporte el tiempo las ganas dejaron de hacer algo más y nos eligieron a nosotros entonces de verdad muchas gracias Mira, hay un buen candidato ¿Estás casado compadre? No estás casado No, Dios también Es paraíso Para las tres Que ahora saben pero está bien luego nos ponemos de acuerdo Vamos a cantar esta canción que seguramente se la saben todos Ya no hablo más No vamos a dar tus datos compadre Miro tus ojos y me ves feliz Miro tus ojos y me ves feliz No, Dios también No sabes qué es posible Miro tus ojos y me ves No, Dios también No, Dios también No, Dios también Vamos a tener